Bueno amigos, amigas, hijos, hijas y demás, como no se había grabado lo que he hecho antes, pues ya lo vemos desde aquí. Estamos jugando al Jurassic Park de Mega Drive, como ya dice en la encuesta esta, que resultó ganar esta cosa. Que de pequeño me molaba, pero echando recuerdos, viendo alguna cosa, es una mierda de juego. Ahora vamos a comprobar si es tan mierda como recuerdo yo, que me gustaba pues el dinosaurio y el anano y esas cosas. Entonces pues, no daba para mala cosa. Este es un poco desproporcionado el bocao ese, pero bueno, el rey se ha demolido tu coche. Este es un poco eléctrico, hay dinosaurios por la isla y cosas. Nosotros estamos aquí, ya entendéis que después de que él nos despeñe. Y bueno, tener un paleontólogo capaz de saltar por encima de un tiranosaurio sin tener ningún tipo de entrenamiento físico ni nada de eso, pues la verdad es que es gracioso. Y tira granadas. Vale, todo un poco de miedo. ¡Eh, vale! Granadas que no hacen una mierda. No es posible que le hayas tirado una granada en la cabeza y siga vivo. Muere, muere, muere. Bueno, muere. Más bien duerme. ¿Eh? Veteranodones, cabrones. Demoluciones. Vamos a cogerlas. Tieniendo en cuenta que el enemigo tiene pinta de que no se muere, ¿eh? Yo no recuerdo que hay aquí a Granera, pues, saltador olímpico. Que me puedo equivocar, pero... Yo... Vale, ahí está. Me acordaba de ti, desgraciado. No, 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 no. No, 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 no. Es como esa caída no te mata. Si no, estaría yo ya más que muerto. Y otra cosa... Se supone que eso tardo... Tiene un colorcito rojo que da el fendés que mata. ¿Por qué sigo dejando la tornilla solo? Pues no ahí le puedo faltar. Claro. Peñasco a tope. Seguro que tenemos que bajar por ahí, por donde caen los pedrujos. ¡Ja, ja, ja! ¡Te he esquivado! Triceratos... Triceratos 100... ¡Hala! Vale, mmm... Sí, vale. Saltar mata. Pero no mata de que te estampan. Mata de que apareces en el núcleo terrestre. O sea... Te sales del planeta. Sí, y tú. Sí, y tanto. ¡Epa! ¡Qué listo eres! Bueno, tenemos tres vidas para pasar la primera opción. Supongo que con todas serán tres vidas. Bueno... Lo que estamos haciendo ahora mismo, de una manera que... es probable que ni lleguemos a donde hemos llegado antes. Qué madre mía. Qué chato. ¡Viva! Peñasco, cae, cae, yo salto, sigo saltando, me mueto, medio despecho por aquí, pillo intento saltar por encima de él, pero ahora no quiere y no se porque ahora va más lento, claro, porque soy tonto, no hay más explicación, ahí está, vale, pero aquí es por donde hemos fallecido antes, ¡no! Pero si por aquí no hay nada, a ver, no sería lo suyo, ¿no? Si esperas que el jugador tenga que echar por un sitio, al menos enseñale, aunque sea un poquito de lo que hay por ese sitio. ¿Cómo coño iba a saber yo dónde estaba el brachiosaurio? Si no se veía, vale, espera, el puto pagado. Bueno, nos queda una vida para pasar por aquí, y si no pasamos, pues a probar con el ratón. Un salto absurdo, 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 absurdo. Bueno, al menos no los matamos, somos gente muy simpática que nos matamos a los dinosaurios. Vale, pues ya no hemos caído donde tenemos que caer, ¿sí que? ¡Coño, un bucle! Hemos encontrado un bucle temporal en el bosque de la isla nublada. No, te veo decidido. A ver, cae el peñaco y ahora me tiro yo. Hago así y me cae en la cabeza. No, no me cae en la cabeza. Perfecto entonces. Los saltos de fe en este juego, ¿no? La hostia puta. Bueno, ya sabemos que tenemos que caer en la cabeza del imbécil ese. Morimos. SEGA. A probar con el ratón, a ver si tenemos más suerte. A ver si... Es menos fe y más... Yo que sí. No, no lo sé. Pero ese brachiosauris tendría que estar arriba con papel. Lo de saltarle encima. A su otra la fauna del raptor. Y ahora eres libre para ir por la isla. Y comer tanto esto gran como un buen lagarto psicótico. Que por alguna extraña razón come... Tiene obsesión por los... Tiene obsesión por los paleos. Todos los gordanos. Pero... Pero... Pero es de la vuelta, ¿no? No. 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 Es gracia que le pega zarpazo. Y gordico. Y de todo. Y no se muere, sino que se duerme. Bueno, lo dedico que hace del... No sé si es de... De la peli Que un pedazo de Shantonelli No sirve para nada, pero... No, no come ni soldados que intentan matarle, ni otros dinosaurios, solo muslitos de pollo ¡Vale! Que sea más útil caerle encima No, mira acá ¡Ah, mira acá! ¡Muerte! 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 Le dais al like, os suscribís y seguimos jugando A lo mismo avanzamos en el juego y vemos, no sé, el sitio este Es bueno Un sitio, ¿eh? Y vemos que más locuras nos deparan En este... Accidente... Raro después... ¡Muerte! 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 ¡Adiós! ¡Muerte! 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 ¡Muerte!